Hola amigos, este es el especial 6.000 suscriptores, es un video doblaje parodia al español, muchas gracias a Fernando Loria por ayudarnos con la participación de este video haciendo las voces del narrador, espero les guste, disfrútenlo. ¡Hey! ¿Te esfuerzo por crear y compartir tu contenido con las masas? ¿Qué ha sido tu sueño convertirte en youtuber? ¡Sí! Bueno, estás de suerte, chavo. Estoy a punto de darte los pros y contras de convertirse en... ¡Un youtuber! Regla número 1. Nunca tener una opinión. ¡Nunca! Opiniones van y vienen en todas las formas y tamaños. Cada uno es especial y une con su propia manera. Todo el mundo los odia. ¿Qué? Imposible. Mira, te lo demostraré. Hola a todos, yo creo que tendremos una gran experiencia de juego hoy. ¿Quién está conmigo? ¿Ves? No creo que haya una forma de que alguien comente algo malo sobre eso. Parece que te respondieron. ¡Hey! ¿Cómo te atreves? Hay personas que no tenemos cuatro estrellas y solo dos estrellas. ¡Qué insensible eres! ¿Ves lo que sucede cuando se tiene opiniones? ¡Nunca tengas opinión! ¡Nunca! Además, nunca comentes cualquier video o mensaje. ¿Qué? Eso que dices no tiene sentido. Miremos este video. Es un lindo y pequeño gatito con una cinta pegada a su patita. Venga, vamos a dejar un comentario. ¡Adorable! ¿Qué? Esto no es adorable. ¿No ves que la criatura está indefensa? ¡Se quiere quitar la bandita! ¡Eres un ser asqueroso! ¡Me das asco! Una vez que hayas terminado de torturarte desafiando mi consejo, podemos pasar a la siguiente regla. ¡Nunca subiré otra cosa que no sea Marvel Contest of Champions! Recuerda, eres oficialmente un esclavo de tus suscriptores. A ellos no les importa si tienes una vida, ellos solamente quieren ver cuál es el rostro de Lunisha. ¡Seican! ¡Quiero ver mi video ahora! ¿Qué? Dije que quiero que subas Marvel ahora. Mira, es que aún no está listo. ¡No seas culo! Mis amigos y yo hemos esperado todo el día por unos duelos en Marvel y me estás diciendo que no hay duelos listos. Lo que digo es que toma tiempo. ¡No me importa! ¡Hazlo rápido! ¡Sí! ¡Vamos, pinche esclavo! ¡Trabaja más rápido! ¡Cállate! Solamente dejamos un momento a solas, ¿quieres? ¡Woohoo! Parece que alguien nos está hecho para ser un youtuber. ¡Uff! No es eso. Mira. Mira, creo que mi contenido es bueno, pero ¿por qué no puedo ser yo mismo? ¿La gente no entiende que a pesar de los videos sigo siendo una persona? ¿Qué? ¡No! ¡No lo eres! ¡Eres el señor bolsas de dinero! Mira amigo, tienes un millón de visitas en un video. Eso significa que eres millonario. ¡No! ¡No lo soy! Seguro que lo eres. Y cada creador de contenido se centra exclusivamente en su beneficio económico. Pero me encanta esto. Mira, el dinero es bueno. Ayuda a comprar cristales, pero no quiero nadar en él. ¡Oh, por Dios! ¡Deja de ser tan modesto, Seikan! Ahora que tienes fama y la fortuna, concéntrate en lo que realmente importa. ¿Crear contenido del que realmente me sienta orgulloso? No, en serio. Es el momento de vender fuera de la red. ¿Qué? ¡No! ¡No quiero aceptar patrocinadores! ¿Tienes qué? Ah, ¿tengo qué? ¿Recuerdas ese video de Navidad que hiciste con Onisha? El donde abriste cristalitos y bueno, fue por dinero y mami navideño. La verdad, me gusta mucho ese video. Incluso me puse una máscara de santos. ¡Cállate, youtuber vendido! Ahora que ha sido debidamente vendido con Caban y educado, es el momento de correr por ahí haciendo videitos y hacernos sentir orgulloso. Me pregunto, ¿qué nuevo juego podría subir al canal? ¡Sube Marvel! Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Yo me divertí muchísimo haciéndolo. Es la primera vez que hago algo parecido. Le quiero dar las gracias de nuevo a Lunixia por participar en el video y al compañero Fernando. Muchas, muchas gracias. No olviden visitar el canal de Fernando y el canal de Yaltoid, creador del video original. Les doy muchas gracias por los 6.000 suscriptores. Estamos en torno, en este momento cuando lo estamos grabando, en 6.400 y pico suscriptores. Muchas, muchas gracias a todos, la verdad. Y que tengan un buen juego. ¡Adiós!